¿Otro pastel? Sí. Toma, patatí. ¡Hola! Hola, primo Billy. Te reconocí por la foto en el refrigerador. ¡Sí! ¡Qué tierno! Viniste a celebrar el cumpleaños de Twist. ¡Oh, con las esponjosas! ¡Más primos! A ver, están Betty, Beverly, Britney, Bobby, Bernie y Betty. ¡Oh, son Bailey, Bonnie, Brody, Bessie, Bradley y Buddy! ¡Hey, Irving! ¡Bienvenidos, conejitos! Si somos más, es hijos. Les cortaré un poco de pastel. ¡Oh, mejor cómanlo así! Parece que se divierten más que un barril lleno de monos. Con permiso. Disculpen. Lo siento. ¡Ups! Ahora, ¿dónde está la conejita del cumpleaños? ¿Twist? ¡Twist! ¡Oh, ahí estás! ¿Estás hablando con Bernice? ¡No, es Betty! ¡Oh, creí que esa era Betty! ¡No, es Buddy! ¿Ese es Buddy? Estoy confundida. En fin, hora de jugar. Primero, te vendamos los ojos. Y luego, te hacemos girar, girar, girar. Cuando parará, nadie sabrá. ¡Cambio de planes! ¡Conejitos todos afuera! ¡Oh, por fin! Una casa linda y vacía. ¡Oh, Irving! ¿O era Bernie? ¿Qué fue eso? Ah, sí. Hace un momento, mi cocina estaba llena de un millón de conejos. Me pregunto cómo están todos. ¡Bolas de pelusas andarinas! ¡Twist! ¿Cómo llegaste allá arriba? ¡Olvídalo! ¿Cómo es que vas a bajar, eh? ¡No lo sé! ¡Qué hermoso jardín! ¡Aplastado! No habrá verduras salteadas para cenar esta noche. Te siento, Bri. No necesitas disculparte, Twist. Yo resuelvo problemas, ¿recuerdas? La cena de esta noche tendrá que ser... ¡Licuados de verduras! Bueno, chicos, me alegra mucho que vinieran a celebrar el cumpleaños de Twist. Nos dará pena ver que se vayan. ¡Se van a mirar a domingo! ¿A dormir? ¿Todos ellos? ¿Es en serio? ¡Ajá! Bueno, creo que podemos con una noche. Pero, en fin, ¿cuántos problemas pueden causar un montón de conejitos durmientes?